... nuestras habilidades que nos llevamos de la facultad, ¿dónde tenemos que hacer foco? Empiezo por la última, que es más fácil. No sé que nuestras semillas fueron tantas que... La segunda que a vos te pareció más importante... Sí, sí, ahora voy a pensar un poco. Pero respecto de qué hacer foco, yo creo que hay que estar conectado. Y hay que tratar de que tu mente... Utilizar el poder de la mente humana. Empezar a entender vos como sos, tus habilidades... ¿Qué te tracciona? Porque el efecto milas está en todos lados, pero uno hace lo que hacen los otros. Es como que vivimos el riesgo de toda esta explosión e implosión de la tecnología y de la comunicación impersonal, que además tiene inteligencia artificial que nos redirecciona. Y eso es negativo para esta cuestión de abrir el universo. Hay que tener cuidado en eso, porque podemos llegar a un momento donde haya una suerte de dictaduras digitales. O sea, nosotros tenemos que anticiparnos a eso. Pero entenderte a vos mismo implica saber cuál es tu elemento más diferencial. Y seguir reconociendo que somos diferentes, porque lo que busca todos estos mecanismos del sistema actual, este gran sistema de información y la hiperproductividad, busca una sociedad de iguales. Iguales en el sentido de estereotipar, ¿sí? Los robots van a... ¿por dónde voy para dirigir? Primero, ¿qué necesidades hay? ¿Qué me molesta? ¿Qué me hace ruido? ¿Qué es lo que no me deja dormir a la noche? Y por ahí perfilar hacia dónde encaminar. Ahora, somos singulares, empecemos a pensar en eso. No hay ninguna receta para el liderazgo, ¿eh? Está lleno de burros. Las escuelas de negocios son viejas. O sea, si vos... esto me permito decirlo. Las formas de educar están viejas. Hoy tenés que vivir experiencias. Tenés que... y cosas que no tienen nada que ver... Ni con las ideas, porque querés, ni no hay algo... Agarrá, esto es una librería, en tu tiempo libre, y agarrá libros de cualquier disciplina que yo tengo que ver con esto. Y entonces te va a venir la cabeza. Querés escuchar... escuchá a los niños. Que son almas que no tienen ninguna influencia. Dicen muchas cosas zarpadas. Que vos las podés tomar. Eh... No soy no técnico, soy... Soy empático. ¿Qué cosas tengo que reforzar? Siempre la cuestión de las relaciones interpersonales, para mí, hoy es un eje. Porque justamente hay algo que hace la diferencia. Hay toda la despersonalización. La comunicación, y estás masivo y todo. Cuando vos buscás la singularidad, ahí acertás. Hasta la señora. friendsira.